Buenas, buenas, ¿qué tal? Soy David Gardiol y esto es BAM, Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Iván Manrique, él es un trabajador del arte. Buenas tardes. ¿Cómo andamos, Iván? Muy bien. Qué linda esa definición. ¿De dónde te ha surgido esa definición? Me suena como que es reciente la definición. Es una cuestión de que yo tomo esto como un trabajo. El hecho de ponerse a pintar, a dibujar, a fabricar un cajón para guardar los cuadros. Y bueno, te convierte en un trabajador porque tenés que hacer de carpintero, de dibujante, de pintor, de logístico, de todo. O sea, tenés que empezar a entender un poquito de todo y conocer un poco de todo. Contame cómo fue tu encuentro con el arte, en qué momento de tu vida el arte te encontró a vos, vos lo encontraste. ¿Cómo fue eso? Y yo creo que desde niño, o sea, a través del dibujo, que los primeros trazos que uno da, los garabatos, que empieza a hacer quizás antes de hablar, antes de aprender a escribir, antes de aprender a leer, ya uno garabatea. Y desde ahí es donde nació el amor por esa disciplina, por desarrollarme ahí. ¿Y había alguien en la familia que tenía algo que ver con el arte? No, 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 pero me apoyaban mucho. Me gustaba dibujar y nunca coartaron eso, al contrario. Lo reforzaron desde niño que... Y bueno, también en la escuela hay docentes que quedan en uno marcados ahí y eso también es muy importante. Quizás son los primeros que perciben como cierto talento, cierta inclinación. Sí, 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 perciben y más que todo cuando, por ahí, más allá de que no haya algo tan manifiesto en la disciplina, en el dibujo, como en el talento, hay docentes que les gusta incentivar al alumno, a la persona, como para decir, bueno, yo recuerdo cuando un profe de dibujo de segundo grado me dibujó en mi carpeta de dibujo un granadero. Y eso me voló la cabeza, o sea, tener un dibujo grande, verlo a ese profe dibujar un rostro de San Martín en el salón de actos. Por ejemplo, ese tipo de cosas me quedaron muy grabadas y es como que ves y admirás, ¿viste? Esa maestría de él. Y a lo mejor eso es lo que incentivó también, en cierto modo, a seguir queriendo dibujar, ¿viste? Y es cuestión de práctica, es cuestión de tiempo y es cuestión de ganas. O sea, formación también, pero es tener ganas de dibujar y yo creo que ahí está la clave. ¿Cómo siguió tu camino entonces con el arte? ¿Por dónde se fue abriendo? Y empecé a estudiar diseño gráfico y ahí una profesora también, en la disciplina del dibujo, me orientó y me dice mira, a vos te gusta mucho el dibujo, tenés como mucha libertad para el trazo, quizá podés andar bien en artes plásticas en ese momento. Y bueno, me fui a estudiar la facultad de filosofía, humanidad y artes, al departamento de artes visuales. Y bueno, ahí estuve unos años estudiando, abandoné, seguí trabajando como gráfico y volví a los 40 años a retomar la facultad y eso me otorgó otro plus importantísimo. Ahí es donde con otra madurez empecé a valorar, a entender y a generar cosas que antes no sabía, no las entendía. Bueno, y eso te lo da el estudio en la facultad, en la universidad y principalmente en una universidad pública. Totalmente. Es fundamental para mí eso, ha sido. Sí, sí. Mirá, viendo tu obra, lo que he tenido oportunidad de mirotear, hay una etapa o hay una parte donde hay como casas, casas viejas. Es el archipiélago de Adobe, una serie de obras que se empezaron a exponer, voy haciendo como varias etapas de esto del archipiélago de Adobe y son unos islotes flotados sobre cielo con casonas viejas. Porque yo nací en Hachal y tengo todo ese recuerdo y voy trabajando con esa cuestión de la nostalgia y voy recreando las imágenes. No son retratos exactos de las casonas, sino más o menos como yo las recuerdo, voy recreando un poco la imagen. Y también acompañan otros elementos que son los postes, que pueden ser postes de energía, postes de telégrafo, las compuertas de riego, aparece por ahí un horno de barro. Estoy en otros bocetos trabajando que todavía no están en obra, algunas herramientas de la herrería antigua. La herrería antigua que había en Hachal para los carros, para las carretelas y todo eso. También me llama mucho la atención todo ese tipo de objetos viejos pertenecientes a este lugar, digamos, a Hachal. Hablan de un lugar, de una época también. Sí, principalmente sí. Y las casonas flotadas sobre cielo es a modo de ponerlas en valor, a modo de universalizarlas, porque están sobre un cielo que puede ser cualquier cielo. La identidad la tiene la casona, el adobe principalmente ahí. Pero es ponerlas en otro estado, son como unos entes que flotan, que viajan. Y es como paradójico, ¿no? Porque son pesadas, pero las tenés flotando. Claro, y ahí así, a raíz de ir mostrando eso, bueno, han habido profes en la facultad, en el departamento de visuales, que me han ido aportando contenidos a esta serie y a este tipo de, digamos, de pintura o de imagen. También figuras retóricas, y hay diferentes figuras retóricas que uno aplica en esta imagen, como por ejemplo que las cosas que están puestas flotadas vencen leyes naturales, como la de la gravedad, ¿viste? Se flotan y son pesadísimas. Cambios de escala, la elipsis, por ejemplo, que es donde aparece el trabajo del hombre, pero no aparece la figura del hombre puntualmente. Bueno, todo eso te lo va dando, bueno, el estudio. Y le vas más profundo a la visión que vos tuviste en el momento que sintiste ese impulso de ir por ahí. Claro, 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 ya empezás a encontrar un sentido, empezás a encontrar un respaldo, y bueno, todo eso sirve igual que el texto curatorial, cuando hace la curaduría, por ejemplo, a mí la última muestra me la ha hecho Eduardo Peñafort, del cual estoy muy agradecido, un texto riquísimo. Entonces vos empezás a entender también la obra, tu obra misma, la empezás a entender desde otro lugar, y el observador, el público, el crítico, el docente, creo que terminan de cerrar la obra del dibujante, del pintor, del artista o del trabajador del arte. La terminan de cerrar, el observador es el que termina de cerrarla, con su idea, con su aproximación, con su sensibilidad, con esto que hacen la devolución, y eso es muy importante. Me comentaba fuera de cámara que tuviste la oportunidad de salir con la muestra fuera de San Juan. Sí. ¿Qué pasó con estas casas que decís vos, por ejemplo? ¿Han ido también estas casas en la muestra? Sí. ¿Qué pasó con otras lecturas en otros lugares del país? ¿Qué pasó? Y han habido, o sea, las devoluciones son muchas, y son buenas, o sea, cada vez que yo salgo a exponer, la obra está viajando por el país, es una obra que no me quiero deshacer, la quiero mostrar, de hecho, se está vendiendo la obra, pero lo mismo sigo conservando, de común acuerdo con el nuevo dueño de la obra, me lo prestan para poderlo mostrar. Le voy agregando más obras nuevas, y bueno, van viajando, van flotando, se van trasladando, van dando también nuevos indicios de que estas casonas son lindas, son potentes en su, digamos, en su acervo, en su historia, en su nostalgia, y la gente, o sea, me hace saber esa importancia, o sea, modestia aparte, digamos, por ahí es difícil decir esto, o sea, sí, pero me brindan el cariño, te brindan la admiración, te agradecen por haber llegado hasta ese lugar a exponer, es muy importante, es muy importante salir y mostrar, es muy importante que haya un apoyo a los artistas, a los trabajadores del arte, para que salgan a mostrar su obra a otros lugares, porque, qué sé yo, viste que para lo que vos quieras existe Buenos Aires, pero bueno, está bueno, sí, en Buenos Aires hay muchas oportunidades, pero en otras provincias también, el mal llamado interior del país es riquísimo, culturalmente hay provincias riquísimas, y bueno, es importante poder salir y mostrar lo que uno hace, muy importante. Bien, ¿en qué, vamos a espolear algo, en qué estás trabajando lo nuevo, en qué procesos estás ahora? ¿Qué se nos viene, no sabemos cuándo? Yo sigo ampliando la serie de Archipiélago de Adobe, que ya llevo casi tres años trabajando con ella, porque hay dos etapas, hay una primera exposición y después tardé dos años en volver a producir nueva obra, porque toda esa obra se vendió. Y también está la otra serie que es Vestigios de Chigualasto, que es un lugar al que yo quiero, para el cual trabajo, y es un lugar que me encanta. Y estoy trabajando también en casi en un mismo estilo, los Vestigios de Chigualasto, con construcciones antiguas, con las piedras, con las marcas de arriero, y fósiles, ilustraciones, dibujos, pinturas de fósiles, flotados también, en esta misma con toques de realismo mágico. Y lo que estoy preparando es mucho boceto para dibujo mural, para dibujo mural, para dibujo sobre papel, montado sobre lienzo, y estoy trabajando en objetos y también en figura humana, pero de gran formato. En eso estoy ahí, en la búsqueda. Así que, bueno. Perdón, ¿qué quiere decir figura humana de gran formato? ¿Qué quiere decir? Estoy trabajando con cuerpos reales, con cuerpos más gordos, no el cuerpo tan estilizado al canon. Estilo griego. Claro, al estilo griego, a ese canon que está instalado, sino que son cuerpos más voluminosos. Y en gran formato es que tengo tres, cuatro dibujos hechos en papel de escenografía, y bueno, miden 2.30 de alto por 1.90 de ancho, casi 2 metros de ancho, miden estos dibujos, que por ahora son dibujos sobre papel. Sí, pero ya voy a ver en qué soporte los puedo trasladar ya para convertirlos en obra. Mira, interesante. Bueno, ahí está tu cámara. Sería el momento, no sé, hablar con la gente, gritarla, agradecer, o cómo te pueden encontrar también en las redes, podría ser una buena forma de... Bueno, tengo las redes que son Iván Manrique 17, perdón, Iván Manrique guión bajo 17 en Instagram, Iván Manrique P en Facebook, y www.ivanmanrique.ar es la web. Bueno, yo agradecer a las instituciones, así como la Universidad Nacional de San Juan, a la Galería Artify, que me han estado apoyando, bueno, el Ministerio de Turismo y Cultura también, la Secretaría de Cultura, al Museo Franklin, espero no olvidarme de nadie, pero bueno, a la familia y también a los medios que siempre nos acompañan para poder salir en la tele, en los medios gráficos. Bueno, estar agradecidos y bueno, que apoyen a los artistas, que vayan a las muestras, que visiten los espacios culturales que hay en San Juan, eso principalmente. Buenísimo. Gracias. Bueno, gente, esto fue BAM, benditos artistas nuestros, y serán hasta la próxima. ¿Cómo ha sentido? Ven. Me venía, va. No golpearon, no. No, 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 no.